Bienvenidos al sorteo número 6062 de Cafeterito Noche para hoy lunes 7 de febrero. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar. Su suerte y facilísimo. Raspe gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos tenemos el número ganador. Es el 0793 0793. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a todos los apostadores en Circasia. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.